Hola amigos, ustedes saben que a mí me encanta preparar recetas sin carbón, sin horno. Entonces hoy les voy a enseñar a preparar brochetas o pinchos de pollo. Quedan jugositos, pero y si usted me dice, amiga, ¿será que puedo preparar también así alitas? Bueno, en esta receta les voy a enseñar a preparar alitas también con esta misma técnica. Esta receta les va a encantar. Sin más, empecemos. Y empezaremos con una pechuga de pollo grande de una libra, arroz para preparar y una taza de lentejas crudas. La lavamos, la vamos a dejar en remojo mientras vamos a preparar nuestro pollo. Miren, yo voy a usar este aliño que ya se los he enseñado a preparar. Brevemente les voy a explicar cómo se hace porque es un aliño exquisito para las parrillas. Ahora les voy a dejar abajo, les voy a enseñar en un comentario fijado el video de este aliño. Pero prometo hacerles un video exactamente del aliño. En el video que les voy a dejar aquí abajo en el minuto 4, ahí está cómo se prepara el aliño para que corra y se pase ahí. Bueno, pero brevemente les voy a explicar acá cómo hacerlos. Mientras yo le quito a este pollo la alita, la grasa. Le voy a tratar de sacar solo el huesito sin dejar nada de la pechuga ahí. Bueno, para este aliño yo he usado un manojito, o así poquito, un puñito entre hierbabuena y albahaca. Lo he picado y lo he puesto en la licuadora con un cuarto de taza de aceite, tres cucharadas de vinagre, una cucharada de sal parrillera, comino, pimienta, unos dientecitos de ajo y un pedazo de cebolla. Usé cebollín, pero puede usar cebolla blanca o cebolla perla. Eso he licuado bien y ese aceite y esa sal es lo que hace que la carne, que lo que usted prepare en la parrilla le quede jugosito. Este aliño es para cerdo y también es para pollo. Listo. Pero de todas formas, aquí abajo les voy a dejar el video, no se olviden. Bueno, cuando nosotros ya tengamos el pollo sin nada de huesitos, acá nosotros vamos a sacar pedazos no muy pequeños. Miren, vamos a quitarle primero el lomo que tiene la pechuga de pollo. Esta parte es el lomo. Se lo sacamos y de la pechuga, así entera, vamos a sacar una mitad. Trate de que vayan en pedazos iguales. Ahora, ¿por qué vamos a hacer estos pinchos así en cubos? Porque como es pechuga, de esta forma la pechuga no se va a resecar. Los pinchos o las brochetas les van a quedar cubositas. Pero usted también podría hacer como nosotros hacíamos antiguamente las carnes, que se fileteaba las carnes en palitos. Pero hoy vamos a hacer el pollo así en cubitos. Y los cubitos no van a ser muy pequeños. Tiene que dejarlos más o menos así. No importa si no tienen todos el mismo grosor. Porque luego usted los puede acomodar bien ahí en los palitos de maderas. Y cuando ya tengamos el pollo así cortadito, miren, esto es lo que me queda del aliño de aquella vez. Cuando usted lo guarda, este ya tiene como 15 días, lo que le va a perder acá es la sal. Así que póngale un poquito más de sal y siempre la sal parrillera. Y me han preguntado, amiga, ¿cuál es la sal parrillera? Es la sal en grano. Esta sal no permite que su carne o su asado se le reseque. Que por eso es que se recomienda para los asados esta sal. Y también el aceite, porque este aliño tiene aceite. Bueno, entonces con esto vamos a sazonar nuestro pollo. Y aquí hay más que suficiente con este aliño. A mí me alcanzó bastante bueno. Ahora, y si ustedes están viendo acá solo tenemos el pollo. ¿Cómo vamos a hacer en el caso de que nosotros queramos hacer esta receta con las alitas? Bueno, entonces la alita la vamos a cortar. Miren, vamos a cortarle aquí esta partecita para que no se recoja. Ahí las tres, aquí en medio le hacemos este corte. Acá también y aquí con este mismo aliño, con este adobo queda riquísima. Vamos a dejar que se marine todo esto mientras continuamos con nuestro menú. Miren, tenemos ya las lentejas hidratadas y el arroz. Haremos primero las lentejas. Tenemos cebollita, tenemos pimiento, cebolla roja. Aquí le vamos a poner un poquito de comino, pimienta, sal, aceite con color guachote, bien rojito. Para que esto nos quede con un color hermoso. Cocinamos bien esto, resfriimos y cuando esto esté bien resfrito ya lo tendremos. Mientras tanto, cocinaremos también el arroz. Que yo ya lo lavé. Le voy a poner sal y lo cocinamos como normalmente cocinamos el arroz. Aquí yo estoy haciendo solo una taza y un poquito de arroz envejecido, arroz de grano largo, el que yo siempre utilizo. Cuando nuestro resfrito ya esté así como aquí, le pondremos la lenteja remojada. Solo tengo una taza de lentejas. Noten ustedes cuánto va a crecer esto o cuánto va a aumentar. Le vamos a poner de un plátano verde un pedacito, así entero. Póngalos así porque de esta forma nosotros preparamos una menestra rápida, rápida y queda sabrosa. Ahí más o menos esto. Esto vamos a dejar para hacer unos patacones. Listo. Aquí le vamos a añadir agua y esta lenteja, amigos, remojada va a estar máximo en 15 minutos. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestra receta. Miren, lo que yo no tengo listo porque esto es caída y limpia siempre en mi casa, es el chimichurri. Y les voy a enseñar aquí cómo hacer chimichurri. Tenemos que tener perejil fresco, unos dientes de ajo, no muchos, miren. Tiene que ser ajo fresco. Lo vamos a pelar así como aquí. Más o menos yo voy a tomar unos cuatro dientes de ajo, así porque no voy a hacer mucho chimichurri. Ahí, los pelamos y este chimichurri, amigos, no es el chimichurri ecuatoriano, el que usted licúa albahaca con cebollita, vinagre, no. Este es el chimichurri de perejil a base de perejil. Es muy sabroso. Yo se los recomiendo. Cuando yo preparo esto aquí en mi casa, preparo bastante porque esto acompaña mucho a las carnes, a los panes, bueno, para todo. Ahora voy a usar estos dientes de ajo y voy a sacar las hojitas y los brotes del perejil. Los brotes más tiernitos, los de arriba. Y esto tenemos que picarlo muy, muy chiquitito. No lo licúe, no lo triture. Tiene que picarlo. Entre más usted pique el perejil, va a soltar su fragancia, sus juguitos. Entonces, este chimichurri va a salir delicioso. Con mucha paciencia y con un cuchillo que corte bien, vamos a picar así. Miren, lo más pequeñito que usted pueda. Tómese todo el tiempo necesario para que le quede así de hermoso como aquí. Y cuando ya tengamos el perejil, podemos hacer lo mismo con el ajo o, si usted tiene un triturador de ajo, puede triturar el ajo. El detalle es que el ajo vaya fresquito. No sea pasta de ajo, sino un ajo fresco, picadito o triturado como aquí, bien chiquitito. Estoy poniendo cinco dientes de ajo porque uno estaba chiquitito. Y esta receta no es de medidas exactas. Entonces, cuando ya tengamos el ajo y el perejil más o menos así, a gusto. Miren, está muy bonito. Aquí le vamos a poner sal a gusto, pimienta picante, orégano. Orégano seco. También le vamos a poner aquí un poquito de esta paprika. Si no le gusta, no le ponga. Esto le va a dar un color bonito. Y le voy a poner poco a poco vinagre blanco con aceite, aceite de oliva en partes iguales. Si usted ve que le falta más líquido, tiene que irle añadiendo así, en partes iguales, aceite de oliva y el vinagre blanco o el vinagre natural. Ahí, mezcle. Y eso sí, acá usted mezcle bien, mezcle lo más que pueda. Porque entre usted más mezcla, esto va a ir soltando su sabor, sus jugos, todo se va a integrar y esto va a quedar riquísimo. Como ven, acá esto está muy seco y esto tiene que quedar así como más aceitoso, como más líquido. Entonces, póngale más aceite, más vinagre porque le falta. Acá usted también tiene que revisarle el punto de la sal, el punto de la pimienta, el color. Si le quiere con un color más rojito, le pone más. Bueno, y se me acabó el vinagre. Se me acabó el aceite de tanto hacer chimichurri, amigos. Porque aquí en casa les encanta. Así que vamos a abrir un par de botellas de vinagre. Al ojo le voy a poner y al ojo le voy a poner el aceite también, miren. Y este chimichurri, amigos, es riquísimo. Aquí yo traté de no hacer mucho, pero de esto no voy a utilizar ni una tercera parte porque el resto se va a la nevera. Porque ahí aguanta perfectamente más de dos semanas. Y esto va perfecto hasta con unos tomatitos ahí en la parrilla, amigos. Es muy, muy sabroso este chimichurri. Y este chimichurri hay que ponerlo a marinar mínimo una hora antes de usarlo. Pero acá yo no tengo ese tiempo. Esto voy a utilizar y lo de acá se va a la nevera. Tenemos vegetales a elección. Los vamos a cortar así como ustedes están viendo. Tenemos los palitos de madera que tienen que entrar en su sartén. Y acá es cuestión ya de gusto. Yo voy a poner, miren, un pedazo de cebolla. Voy a poner un pedazo de pollo, un cubo de pollo ahí. No los apriete demasiado para que no le quede crudo. Déjele un espacio así como aquí. Y usted puede poner pimientos de colores, cebollas de colores. Puede ponerle tomate. Puede dejar un espacio arriba para que ponga un patacón. Esto ya es cuestión de gusto. Trate de poner el pollo así que sean en tamaños iguales para que se cocinen al mismo tiempo. Si usted va a hacer filetes, también puede poner filetes recogiditos como cuando hacíamos las carnes en palitos antes. Si recuerdan, ¿no? Bueno, de esa forma. Sino que el pollo, como les dije, así no se reseca. Yo le voy a poner un tomatito en la punta y perfecto. Con la alita también vamos a hacer lo siguiente. Por la parte más gordita vamos a poner el pincho y vamos a estirar la alita así. Miren, el juguito que le quede le va a poner aquí para que pueda sazonar también los vegetales. Y reservamos. Vamos a revisar nuestras lentejas que para esta hora ya están súper suavecitas. Si ven ese color hermoso, bueno, es por el achiote que estaba bien rojito. Revisemos los granos y están suavecitos. Vamos a sacar el plátano porque para este momento ya está suave. Y ahora acá este plátano lo vamos a triturar así. Miren que está suavecito, miren. Así. No es necesario que vaya tan molido de una. Lo vamos a devolver a nuestra menestra. Y esto va a hacer que nuestra menestra aumente. Le va a dar un sabor exquisito. Bueno, y aquí usted va a mover. Y si le quedan de pronto unas bolitas pequeñas, no se preocupe porque ese es el detalle. Le pone un poquito de mantequilla. Mantequilla a gusto. Esto queda riquísimo. Vaya tostando un poquito de orégano en la tapa de cualquier olla. Para que lo muela, para que no vaya así entero. Aquí le va a añadir queso a gusto. Y mueva. Si tiene un molinillo, mueva para que esos grumitos se deshagan. Pero si quedan unos pedacitos, como les dije, no se preocupe porque eso se siente riquísimo en boca. Bueno, entonces aquí revisele el punto de la sal. Si le falta sal, le va a corregir la sal. Le va a poner un poquito más de sal. Y le va a poner el queso, el queso de mesa, el queso criollo, el queso que usted prefiera. Y si no quiere queso, no le ponga queso. Bueno, yo le voy a poner un poquito de este queso manaba. Este queso que yo utilizo en mis sopas y en mis menestras. Bueno, y acá, para terminar, le pondremos el oreganito y nuestra menestra. Como ustedes están viendo, amigos, salió bastante, bastante, que hasta me sobró. Bueno, siempre me sobra menestra, aunque trate de hacer poquito. Yo la guardo para el día siguiente. Le ponemos el orégano y está hermosa. Miren ustedes cómo quedó. Y la vamos a reservar. ¿Sí ven cómo espesó? Bueno. Ahora sí, vamos a revisar también el arroz. Vamos a tomar un granito de la parte de arriba. Y si ya está suavecito como aquí, apagamos el fuego y vamos a dejarlo reposar. Para que el vapor desprenda lo que se haya pegado, para que el arroz nos quede graneado. No le ponga aceite hasta que haya reposado. Como les ofrecí, yo voy a usar este grill o esta plancha de hierro que yo tengo. Tiene un poquito de aceite, pero le falta. Vamos a usar la hornilla, la más alta. Usted tiene que esperar que esto se caliente. Le va a poner un poquito de aceite. Y cuando empiece a humear, ahí usted va a usar la parrilla o va a usar este grill. Yo tengo este de hierro, pero puede utilizar el que usted tenga en casa. Inclusive un sartén bien caliente. El detalle es poner nuestros pinchos o nuestras brochetas con el fuego bien alto. Y cuando ya las tengamos aquí, todas las brochetas, no las vamos a voltear hasta que ellas cambien de color. Aquí voy a aprovechar de poner la alita porque no tengo más espacio. Pero el calor va a permitir que se vaya a ir cocinando porque también le da calor. Cuando ya hayan cambiado de color. Como aquí, recién las vamos a voltear. Miren esta belleza, amigos. Solo en este momento, cuando ya las haya volteado, le vamos a poner el chimichurri que hemos reservado. Miren, es bastante. Le vamos a poner el que usted desee. A estas brochetas o a estos pinchos, no los vamos a voltear a cada rato. No, solo los vamos a voltear. Después de que los hayamos volteado, le pusimos chimichurri en este lado. Los volveremos a voltear del otro lado para ponerle chimichurri a todo el pincho de lado y lado. Y ahí las vamos a sacar. No tiene que voltearlos asados a cada momento. Porque luego se van a recetar, van a perder sus jugos. De esta forma, los pinchos le van a quedar jugositos. Y a la alita, también póngale un poquito ahí de chimichurri. Bueno, ahora sí, el arroz ya reposó suficiente. Vamos a revisar y miren ustedes cuánto rindió. Este arroz sale esponjadito, no se desperdicia nada. Solo aquí le ponemos el aceite y apagamos. Lo vamos a reservar también así calientito. Si usted quiere cocolón, préndale el fuego para que se le haga cocolón abajo. Pero yo no quiero cocolón hoy. Bueno, entonces ya nuestros pinchos huelen una maravilla. Este humo le da un sabor, una fragancia riquísima a los pinchos que quedaron jugositos. Entonces, los vamos a retirar porque vamos a emplatar de inmediato. Y miren, cuando ya tengamos la parrilla lista, aquí vamos a poner nuestra alita para que se marque. Con una cuchara presione así hasta que se marque. Luego, los vamos a voltear y miren ustedes cómo tomó un color hermosa la alita. Y aquí le vamos a poner el chimichurri. Amigos, en este tiempo en que yo dejé la alita aquí, fue el mismo tiempo que los pinchos y acá le di 5 minutos más. Se cocinaron hasta los huesitos. Esta alita quedó deliciosa. Bueno, y ese es el premio para mí porque la alita fue para mí con uno de estos pinchos. Y vamos a emplatar. Bueno, póngale no mucho arroz. Siempre les recomiendo que nos sirva mucho arroz. Miren esta belleza, amigos. Este fue mi premio. Bueno, y ahora también la menestra. Eso sí, ponga bastante menestra porque además de que rindió, es riquísima. Y a nosotros nos encanta el arroz bien mojadito con el acompañante. En este caso, la menestra. Bueno, y como yo siempre les digo, yo preparo mi comida para tres. Y por cada persona nos ha tocado dos pinchos, dos brochetas ricas, deliciosas. Aquí también le vamos a completar el plato con unos pataconcitos que ya lo vieron por ahí. Como no tengo ensalada, no va a faltar el aguacate porque el aguacate casi nunca falta en mi mesa. Un poquito más de chimichurri. Y ahora sí, amigos, déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció esta receta. Ustedes vieron que es una receta sencilla, rendidora, con una pechuga de pollo. Yo he preparado comida para tres personas bien despachadas como están viendo. No solamente puede preparar esta receta para un fin de semana, sino para un cumpleaños, para una ocasión especial, para su mamita, para su papito, para cualquier momento, amigos. Ahora sí, yo me despido. Espero y se animen a preparar esta receta. Si no quiere hacer los pinchos con pollo, puede hacer las alitas así, tal cual, que les van a quedar deliciosas. Bueno, amigos, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.